Bienvenidos a su canal, soy Fátima Ramírez, arrancamos con la información del día. ¿Por qué arde Troya? Molestos, porque al secretario de Gobernación Adán Augusto se elevó en Sonora y en Veracruz el fin de semana. No son días laborales. En mítines apoyando la revocación de mandato y hablando sobre el INE, de esto vamos a estar hablando porque es una mentira que los funcionarios de la Cuarta T no puedan hablar ni sumarse a impulsar la revocación de mandato. Esto fue tergiversado por los consejeros Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba que con dolo intentaron poner mordaza a todos los de la Cuarta Transformación. Arrancamos con la información porque lo que tiene prohibido es utilizar el recurso público para impulsarla y a guiar de Troya. Por eso se van en contra de Adán Augusto. Se señala que utilizó los aviones de la Guardia Nacional. Pues vamos a hablar de este tema. Arrancamos con la información y dice lo siguiente. En vez de que estén criticando y encabronados porque Morena es el único partido que está difundiendo la revocación de mandato, el INE debería estar sancionando a los que no. ANPRI, PAN, PRD y MC. Porque están invitando a la ciudadanía a no hacerlo. Incluso descalifican un proceso legítimo porque cumplimos las firmas y cumplimos los procesos constitucionales. Nos llaman acarreados y descalifican porque Morena la está organizando también. Cuando es el derecho político de un partido político. Ahora, constitucionalmente el fin de un partido es impulsar la participación y la democracia. Si pierde el fin, debería perder el registro. Pero eso no lo hablan porque están amañados, porque están del lado de la oposición. Les molesta mucho porque vean la cantidad de gente que se juntó en Sonora con Alfonso Durazo y en Veracruz con el gobernador Huitlagot García. Ahora, es un fin de semana. Pueden hacerlo. Pueden reunirse. Pueden marchar. Pueden manifestarse. Pueden hablar en contra del INE. Lo pueden hacer porque son ciudadanos y están fuera de horario laboral. Chequen nada más la campaña de desprestigio y la desinformación, la tergiversación de lo que están queriendo hacer el PRI en Redé. Crescencio Sandoval. ¿Qué tiene que hacer el secretario de la Defensa? Sosteniendo encuentros con un muy cuestionado candidato a gobernador de Morena, será otro hecho por demás lamentable. El pasado sábado, hasta la comarca lagunera se trasladó el presidente nacional de Morena para presidir una asamblea informativa en la que se promovería la revocación de mandato. Entre los distinguidos asistentes, agradeció la presencia Luis Rodríguez Bucio, comandante en jefe de la Guardia Nacional. ¿Qué tiene que hacer el general responsable de la Policía Nacional? Dedicando su tiempo a hacerle un favor al partido en el poder, dejando a un lado su labor prioritaria de resguardar la seguridad de los mexicanos y combatir al crimen organizado, pero el colmo de la desfachatez del gobierno es que en esa misma reunión se apersonó el secretario de Gobernación. ¿Qué tiene que hacer en un acto partidista de promoción del voto para una consulta popular? El hombre responsable de velar por la política interna de toda una nación. Ahí está, se quieren tronar a dos, al de la Guardia Nacional y a Dan Agosto, dice Javier Lozano. Sin temor a exagerar, creo que estamos frente al hecho político más grave, vergonzoso y peligroso que hemos tenido en esta miserable administración. A Dan Agosto demostró que no es un funcionario prudente y conciliador que aparentaba. Retomó su naturaleza de peligroso gorila, ajá, que les molestó el discurso que dio en contra de Lorenzo Córdoba y Ciudad Morellama, que sabemos hay mucha parcialidad en el INE. Se equivocan los adversarios y se equivocan los del INE. Pues como dijo Alfonso, esos ya se van, los vamos a ver pasar ahí por el frente con la cola entre las patas. Ya todos ustedes saben que se va a presentar una iniciativa de reforma electoral donde se van a ir todas. Esos que ahora se llaman autoridades electorales, porque además México va a ser el primer país del mundo donde la gente, donde el pueblo elija democráticamente en las urnas a quienes van a conducir las próximas elecciones. Será voto directo y secreto de los mexicanos para dotarnos de la autoridad electoral que nos merecemos. Ya basta de tanto absurdo discurso. La democracia, la participación ciudadana. Sí. Se queda para siempre. Este ya. Eso. Pues ahí lo tienen así de simple, ¿no? Pues sí, apoyando a Morena. Ahí se ven las pancartas. También la gente estaba Mario Delgado. Santiago Cril. Algo está mal en la conducción política del país cuando el secretario de gobierno adopta una posición partidista de Morena en contra de un órgano de autonomía constitucional sobre el cual no tiene ninguna competencia. Hay que aclarar una cosa, que también es ciudadano y como les decía, pueden hablar de la revocación y pueden hablar de lo que ellos se les dé la gana, siempre y cuando no estén en sus funciones y siempre que no lo estén presentando como el secretario de gobierno. Eso es lo que les molesta. Era muy diferente. Los que ellos, León piensa que todos son de su condición. Ellos sí utilizaron a los funcionarios públicos en horas laborales para estar hablando con los empresarios, con los partidos políticos. Lo que sí hay que señalar es que dicen que utilizaron un avión de la Guardia Nacional, que en dado caso sí estaría mal por el secretario de gobierno, porque se vio a Mario Delgado y se utilizaron para transportar a todos, incluso a Mario Delgado, que es el dirigente de Morena. Sí está mal. Están utilizando los recursos públicos. En ese caso, que se investigue y que se tenga que sancionar a que se tenga que sancionar y si no, que den una disculpa pública. ¿Cuál es el problema? Peor aún cuando para este tipo de discursos anticonstitucionales y pro Morena se usan recursos públicos de todas y todos los mexicanos. Inaceptable. Ajá. Pero chequen también la gente lo que les contesta. Le ponen aquí la fotografía de Ciro Murayama y Broso. Sí, claro. Aquí podemos ver la parcialidad de los consejeros del INE y agárrese porque muchos a Dan Augusto ya es nuestro presidenciable. Más preocupados se ven ustedes con sus ataques y no la cooperación. Nunca atendieron al pueblo, nunca se preocuparon por el país, nunca cuidaron de las riquezas del país y ahora vienen a quejarse como niño caprichudo por cosas que nunca les preocuparon. Ni es posición partidista ni es sobre el órgano autónomo. Yo veo que es bueno cambiar a los corruptos dentro de este órgano y no hay mejor manera que el pueblo eligiera democráticamente a los que desempeñen el cargo. Así de simple, ¿no? La gente ya no se traga el dedo. Si me corren es un honor que me corran por apoyar a López Obrador señalando que el INE quiere poner mordaza. ¿Qué dijo el presidente Andrés Manuel? Vamos a escuchar porque también le preguntaron en la mañanera. Bueno, hay videos donde se observa aquellos que hablan de que la gente le diga a usted que no está solo y que el 10 de abril. Eso es inevitable. Así como me insultan, también hay quienes me dicen, no está solo. Mejía Verdeja pidió vacaciones, presidente. ¿Quién? Ricardo Mejía Verdeja pidió vacaciones. Yo creo que sí. Hay algunos que para defender el proyecto decidieron pedir sus vacaciones. ¿Cuántos dicen que se han pedido? Muy pocos. ¿Cuántos dicen que se han pedido? Pues yo creo que como cinco. ¿Sus secretarios policiales? El único caso, y no sé si sean vacaciones, fue el de Ricardo Mejía, que él es de Coahuila y como ahí el gobernador llamó a decir que nadie votara, dijo yo me voy porque a mí me importa el proyecto. ¿Y el tema de seguridad ahora que no está la secretaria? Ah, hay otra gente que lo está sufriendo. No. Pues se lo llenó familia a funcionarios que pidieron licencia para poder impulsar la revocación de mandato, que no va a ser mucho tiempo. Ahora, para impida a Dan Augusto separarse de su cargo, la senadora Kenia López Rabadán asegura que Acción Nacional presentó una queja ante línea. Es muy lamentable ver al secretario de gobernación con un discurso para destruir las instituciones. El secretario de gobernación debería, es, yo diría, es un asunto, es un asunto de honorabilidad. Es un asunto de un buen servidor público. El secretario de gobernación debería separarse del cargo en tanto se investiga. Pues se lo tienen los senadores que no quieren impulsar la revocación. A los que les debemos de pedir que les quiten el registro son a los partidos PAMPRI y PRD. Le preguntaron a Dan Augusto afuera del Palacio Nacional. El secretario fue cuestionado sobre el avión en el que viajó, que eso sí se tiene que responder, se tiene que investigar. Secretario, secretario, ¿cómo está buena sobre esta visita? Andaba muy animado este fin de semana. Secretario, ¿ya abordaron el avión de la Guardia Nacional, secretario? Sí, son solo avión de la Guardia Nacional. Secretario, secretario, ¿cómo está buena sobre esta visita? Pues ahí lo tiene, familia, no quiso dar declaraciones. ¿Por qué? Porque sabemos también que los medios de información, digo, la intención con la que le hablaron quedó muy clara. ¿Por qué los consejeros del INE y toda la oposición y los reporteros no preguntan y no cuestionan que los gobernadores del PRI, Riquelme, llamó a señalar que no participe nadie en la revocación? ¿Y aquí no los van a sancionar? ¿Y no están utilizando los recursos públicos cuando lo hicieron fin de semana? En hora laboral, vamos a escuchar. No participemos en la farsa que se propone notar el próximo 10 de junio. No seamos parte de la simulación fraguada desde el gobierno federal. Pues ahí lo tienen y ahí no está nada de mal. Ahí si pueden hablar, ahí si pueden participar, si pueden utilizar los recursos públicos, no se debe de aclarar nada porque son los del PRI, son los del PAN. Qué cinismo del INE cuando dice que hay casillas suficientes para el ejercicio. Nos dimos a la tarea de hacer una búsqueda de casillas en una zona rural de Jalisco. Son siete horas las que tendrá que caminar una persona que girostó para poder votar. Y aquí está. Sección. ¿Cuál va a desmetir primero su casilla? Correcto. Su sección. La sección. Y buscábamos que los votantes de Girosto, aquí en el Estado de Jalisco, pudieran tener una casilla en donde votar. Pues sí, es un ejercicio como el de Dora la Exploradora, porque van a tener que caminar casi siete horas para llegar a Zapotán y poder ejercer. su derecho al voto. Hay más de trescientas comunidades rurales en el Estado de Jalisco que no tienen donde ejercer su sufragio en la jornada de revocación. Es Villa Purificación. Villa Purificación. Esto está hacia el rumbo de Costa Norte. Sí. Ok. Entonces, en teoría, esta persona que es... De la sección 20-09, que vive en Girosto, tiene que ir hasta Zapotán y caminar siete horas para llegar a Botán. Pues tienen que contestarle a la Suprema Corte. También mintieron ante la Corte cuando manifestaron que tenían dos mil millones para el ejercicio de revocación. Y después salieron con que eran mil quinientos. Se les perdieron quinientos millones de pesos en el libro. Y decirles que en la consulta de expresidentes que se realizó el año pasado, con quinientos millones, instalaron cincuenta mil casillas. Y ahora con mil quinientos o dos mil millones, dependiendo si consideramos lo que le dijeron a la Corte o lo que le dicen a los medios, pues están instalando el mismo número de casillas. Con esos dos mil millones les alcanzaba evidentemente para instalar ciento sesenta mil casillas. Pues ahí lo tiene, no familia, la hipocresía y las mentiras y el cómo se está manejando la revocación. El presidente también menciona, el INE actúa de manera tramposa. Critica la entrevista que tuvo Murayama con Broso para atacarlo. Y que simplemente, pues también, así como señalan que Adán Augusto agarra un discurso partidista, también Ciro Murayama. Parcialidad. Debieron promover la consulta. No actuar de manera tramposa. Guardando silencio. No difundiendo, no difundiendo la consulta para que la gente no se enterara. Instalando casillas en lo más apartado. Pura trampa. Y luego abiertamente en contra de nosotros, en contra mía. Acaba de haber una entrevista, no la vi, me la comentaron. De Broso con Ciro Murayama. Y en contra mía, imagínese, un consejero del INE y el presidente lo mismo. Así, pues, no se actúa con imparcialidad. Así o más claro. Pues ahí lo tienen la información. Ya lo saben, si les gustó, suscríbanse al canal. Soy Fatima Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!